Y no su calor me da Un manus Mercedes me dieron el poncho Jueguinó paisaje, su trama tejió El micha y las lengas, calafate y notro Nieve de la olivia, gris nube otoñal Nieve de la olivia, gris nube otoñal Un tolgo empujante me da su esperanza La fe río grande y Ushuaia la paz Ya no habrá distancias Si en mi poncho llevo A mi tierra del fuego Pa' que quiero más Pa' que quiero más Tengo de la isla su color más bello El rojo del notro y el sol del michay Y el morado fruto de los calafates Un marrón rojizo que cubre al lengal Un marrón rojizo que cubre al lengal Sembrador de coplas, sembró auroras nuevas Yo tengo como herencia la huella y canción La vieja guitarra, recuerdos de amigos Mi poncho fue guino, mi orgullo mejor Un tolgo empujante me da su esperanza La fe río grande y Ushuaia la paz Ya no habrá distancias Si en mi poncho llevo A mi tierra del fuego Pa' que quiero más Pa' que quiero más Mi poncho y mi tierra Pa' que quiero más Mi poncho y mi tierra Pa' que quiero más Mi poncho y mi tierra Pa' que quiera amar Fuerte el aplauso Facundo Armas hoy nos está acompañando en Hoy por la Tarde Y ahora raudamente estamos hablando con este jueguino Que nos está visitando en Catamarca Ahora vamos a presentarla a ella, a Mirta Jiménez La estrella de la televisión Adelante Mirta, también aplaudimos, por favor Ay, gracias querida familia Qué maravilla que otra vez nos volvamos a ver Sin ir más lejos, sabe lo que yo le cuida Tenga cuidado porque es contagioso, es cierto Gracias Mirta Por favor, un placer Se queda en el programa, ¿no? Aquí me quedo Mire, le cuento a quien tengo aquí a mi lado en el living Ya lo compartimos recién ahí en el musical Este fueguino que nos está visitando hoy en Catamarca Él se ha venido del sur, de allá, bien, bien La zona austral de Argentina Al norte de nuestra república Esta Catamarca para primero conocer Dice que lo poco que ha conocido Me decía recién Divino, magnífico Y todo lo que le falta recorrer Facundo Arma está con nosotros Facundo, querido, bienvenido Un gusto de tenerte Un gusto, muchas gracias Buenas tardes para vos, para toda la gente de Catamarca Y yo feliz de poder estar, como dijiste, por primera vez Poder estar conociendo este hermoso lugar Conocer a la gente de Catamarca Y bueno, hasta ahora El contacto que tuve con toda la gente de Catamarca Ha sido muy lindo Han aceptado también muy bien el proyecto de la música Que traemos que es un poco por ahí Raro para dentro del folclore El mapa musical folclórico Todavía la música del sur cuesta un poquito Meterla, insertarla de lleno Pero bueno, a través de espacios como el tuyo Creo que son fundamentales para que la gente vaya conociendo Sos autor, sos compositor, sos intérprete ¿Y qué más sos? De todo, de todo un poco Soy papá, tengo familia Trabajo también en ámbito de gobierno De la provincia de Tierra del Fuego Que me dio la posibilidad de poder estar hoy en día Acá en Catamarca Que era una cuenta pendiente Porque ya hace algunos años Que junto a Silvio, a Hugo Que son unos tíos que tengo acá Que la verdad me han tratado de 10 Hemos tratado de venir en alguna otra oportunidad Nunca se había podido dar Pero ahora se dio Para sembrar un poquito con la música del sur Con mi música, con mi proyecto Y quien te dice Volver pronto con la banda tal vez Toda la música fue bien Ahí estamos viendo parte de un video, ¿no? Que es grabado Sí, hice un videoclip Que hicimos en la fiesta ya de Tierra del Fuego Que es la más importante Que es la fiesta nacional de la noche más larga Ah, claro Que se hace en junio de todos los años en Ushuaia Y bueno, ahí viene Muchas veces la televisión pública nacional Sí, bueno Yo hace muchos años que estoy siempre en el festival Y que bueno, donde voy Hablo de este festival Porque es lo que nos representa a los foguinos Y bueno, en el marco de ese festival Hicimos ese videoclip Que habla de De una característica muy importante Que tenemos los foguinos Que es el viento ¿En qué te esperas cada vez que escribís una canción? Y bueno, realmente Sí, hablo de Siempre trato de visibilizar un poco Las causas que tiene nuestro pueblo Por ahí muchos Tierra del Fuego Lo relacionan directamente Con la fotografía de la bahía de Ushuaia O algo de turismo Montaña, el cerro, Castor Pero bueno, nosotros como pueblo Tenemos también nuestras luchas internas Nuestra historia Visibilizar un poco a la gente Cómo vive Allá en el sur del sur En la Patagonia Austral Que no es para nada fácil No es para nada fácil Por la incleminencia del tiempo Por un poco el olvido también En la parte política En muchos aspectos Bueno, nosotros en Tierra del Fuego Vivimos una realidad Social, cultural, política, económica Distinta al resto del país Porque vivimos en un contexto De que de erradicación Se erradicaron muchas empresas Allá en Tierra del Fuego Por la extensión tributaria que tienen Y llegó mucha gente De todos puntos del país O sea, hay un paisano de cada pueblo Como decimos nosotros Amigos Y bueno, y eso repercute En la parte cultural Repercute en la música Mis viejos llegaron de Santa Fe Hace más de 30 años A Tierra del Fuego Y se quedaron Y allá nací yo En un contexto medio raro Y bueno Todo eso trato de llevarlo A mis letras A mi música A la causa malvina Pueblos originarios Bueno De todo un poquito Bastante variado Así que invitamos a todos Los que están mirando Que busquen en internet Facundo Armas Y van a poder ver Un poquito de material ¿No vas a regalar más música? Sí, por supuesto Por supuesto que sí Presentalo vos Que vas a cantarnos ahora Voy a hacer una canción Hoy escuchaba Recién escuchaba Cuando hablabas de las efemérides Se recuerda El Ara San Juan ¿No? Así es La aparición de El Ara San Juan Y bueno Tanto El último puerto que tocó El Ara San Juan Fue el de Ushuaia Justamente en Tierra del Fuego Hace ya tiempito Dos años Dos años Estuve acompañando En Casa Rosada Afuera Cuando estaban pidiendo Que se los encuentren También a los familiares De la gente De El Ara San Juan Y bueno Tanto Tanto El Ara San Juan Como Malvinas Son Son cosas que tenemos Arraigadas en nuestro corazón Los argentinos Y los foinos Malvinas pertenece A Tierra del Fuego A la jurisdicción De Tierra del Fuego Llegó a hacer esta canción Que se llama Patria Así, coloniano Dale Cielo del color de mi bandera Soy nacido en esa tierra Que mi padre me enseñó A querer y a respetarla A querer y a respetarla A jamás abandonarla Ser futuro y ser canción Grandes hacedores de mi patria Que han luchado con el alma Por justicia e igualdad Por justicia e igualdad Que dirían si ven al que trabaja Diariamente y no le alcanza Pa' traer A casa el pan Tierra del sol Si alumbras La esperanza del gente Dame paz Para vivir Dame la alegría Que mañana Abrirán vuelos tus alas Y la mentira Termine al fin Sueños de una patria Grande unida No es colonia Es argentina Y acá vamos a vivir Dejemos atrás Tanta ignorancia Las políticas nefastas Nos llevaron Nos llevaron A no reír Yo sueño con volver a las Malvinas Que es la gran lucha argentina Que con sangre se cayó Donde nuestros héroes Nos esperan Los que abonan esa tierra No hay olvido Y perdón Tierra del sol Que alumbras La esperanza de mi gente Dame paz Para vivir Y dame la alegría Que mañana Abrirán vuelos tus alas Y la mentira Termine al fin Por la unión latinoamericana Tierra del sol Tierra del sol Que alumbras La esperanza de mi gente Que da mi paz Para vivir Y vamos a volver a Malvinas Y dame la alegría Que mañana Abrirán vuelos tus alas Y la mentira Termine al fin Tuón Tuón Patria sí Colóniano Fuertes aplausos Facundo Armas Brillante esta interpretación Que nos regalaste Facundo la verdad Esto es tuyo La canción es mía Que tuve La posibilidad de cumplir mi sueño Con esta canción De estar en el escenario mayor de Cosquín En el año pasado Estuvimos en horario televisivo Cantando Bien Esta y otras canciones Así que bueno Este mensaje fuerte también Facundo Presentaciones Actuaciones que tenés Bueno en Catamarca ¿Cuándo? Sí esta noche Esta noche estamos en Casa Esquivo Invitamos a todos ¿Esta noche? Esta noche Invitamos a todos los amigos A partir de las 23 horas Bien Para compartir un poco Conocer un poco Lo que es la música del sur Y a su vez Compartir un poco El cancionero popular argentino Seguro vamos a recorrer Algunos Vamos a recorrer el país ¿No? A través de la música Pero bueno La idea siempre es Venir a sembrar la semillita Para que la música de la Patagonia Como te dije anteriormente Se empiece a escuchar un poquito más En el norte Show acústico en vivo En Casa Esquivo Hoy Facundo Armas Va a estar Así que se pueden acercar A partir de las 23 horas Y después ¿Cómo seguís? La próxima semana La próxima semana Sí estoy en Buenos Aires En Capital Federal Haciendo un poco de radio Prensa, medios Como Radio 10 Radio Nacional Buenos Aires Canal de la Música Argentinísima Satellital Y vamos a estar el 23 también En una peña Que se hace En Capital Federal Ahora no me acuerdo bien el lugar Después si buscan en las redes Vamos a ver bien donde queda Y el 24 voy a estar en La Plata En el Fogón del Arte Junto a un montón de artistas De la Patagonia Que nos juntamos Ahí en La Plata Para también seguir difundiendo Lo que es La música patagónica Y el 28 de noviembre Estoy en La Noche de las Casas de las Provincias Que se hace también En Capital Federal Así que nos quedamos Para bueno Para seguir Cantando Para seguir haciendo medios Para seguir haciendo un poco de difusión Bien Facundo Seguimos deleitando más canciones ¿Puede ser? Dale, como no Va a ser un gusto Vamos a hacer esta canción Que estamos presentando Que es la del videoclip Que mostraban recién De la Fiesta Nacional De la Noche Más Larga Es una canción dedicada al viento A nuestro compañero del sur Que acá vi que también Hay bastante viento Así que El modo en común Río Grande Donde vivo yo Una de las ciudades Más ventosas Del país Hay que aprender A entender la voz La que viene del mar La que emerge en soledades De bruma y sal Ese canto Ese canto Trae pasado de gigantes De lucha y de fuego Canto que despeina en soledades Y que juega con vos Si lo quiero con ella Si lo quieres desafiar Si lo quieres desafiar Si lo quieres desafiar Viento ancestral Hermano, hermano del frío, compañero del sur Tu canto tiene voz de niño, sonrisa de anciano y es canto de amor Y otras tantas odiado, oh, eres parte de esta vida, eres parte de esta tierra, de la tierra Es humor, es caricia, es abrazo, es tu isla y es tu arraigo Y es tu arraigo, y este es el viento de mi tierra Hermano, hermano del frío, compañero del sur Tu canto tiene voz de niño, sonrisa de anciano y es canto de amor Hermano, hermano del frío, compañero del sur Tu canto tiene voz de niño, sonrisa de anciano y es canto de amor Y es canto de amor, y es canto de amor Y es canto de amor, y es tu arraigo Y es canto de amor Muy bien, aplauso Gracias Facundo Te voy a presentar a una amiga Gracias ¿Cómo le va Facun, querido? Qué placer tenerlo acá entre nosotros Qué voz celestial que tiene este muchacho ¿Sabes que tenemos algo también parecido el timbre? Yo porque todavía usted no me escuchó cantar pero no sabe lo que soy Acá se deleitan todos cuando yo canto Escúcheme, ya que estamos acá, yo le quería preguntar algo con respecto Ustedes tienen buen calzado, ¿no? Buen calzado Sí, no, porque me imagino, arde tierra del fuego Debe ser una cosa terrible ¿Cómo hago yo para ahí? ¿Qué tengo que tener unas botas especiales? Sí, más que nada para la nieve, me parece Ah, también ¿Cómo hace el fuego con la nieve? Qué cosa tan extraña lo que usted me hace pensar Y viene mucho fuego para calentarnos de frío Qué bien eso Ustedes tienen fuego en el corazón Yo sé que los tierras ¿Cómo se dice? Fueguinos Fueguinos, qué lindo, me gusta Fueguinos Escúcheme, otra cosa le quiero decir Ya que usted se vino hasta acá Hasta Catamarca A mostrarnos su talento Porque la verdad Yo he visto ahí en el video Que usted tiene una bailarina Sí, es cierto Es cierto, una gran bailarina Que es mi hija del corazón Se llama Luz Cavia Qué belleza Ahí está, ahí está, divina Yo le quiero decir que yo también puedo estar ahí con la mallita Puedo bailar clásico Ah, bueno, espectacular Me encantan, me dio como ganas Te convocamos ya para el próximo video Escúcheme, querida familia lo está diciendo No, yo puedo ir para allá Ah, para allá, bueno, listo Cualquiera, un poco acá y un poco allá Así no, así volvemos Escúcheme, ¿por qué no recorrimos todo el país? Dale ¿Eh? Facundo, ah, no, no le pongamos Facundo, este, Armas y, ¿cómo se llama? ¿Cómo era que me llamaba yo? Ah, Mirna Jiménez Los dos, con todo el grupo, nos vamos a hacer los videos Dale, por supuesto, vamos Vamos a hacer el show, el nombre del show Ah, no sé, no sé, no se me ocurre nada ahora Porque estoy como una, hoy tengo lagunas Mental Le pasa a todo el mundo, ¿no, Facundo? Le pasa a todos, sí, a mí también A usted le pasó de estar cantando y olvidarse la letra Sí, muchas veces Pero es que salía el paso Es como cuando a uno le bajan los patalos Es como algo terrible, ¿no? ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí Está en vivo y me dice, ay, me olvidé, no sé qué decir Sí, sí Pero bueno, suerte que somos todos personas que estamos acá juntos Y nos entendemos, ¿verdad? La verdad que sí Qué lindo, me encanta como canta, sinceramente Gracias, doctor Me encantó Bueno, ¿algo más le quiere preguntar a Facundo? No, yo creo que con todas las preguntas que le hice Creo que no sé si lo... ¿Suficiente? Yo creo que está bien o no, usted... Te podés inspirar en ella para una canción Obvio, sí, obviamente Ay, qué lindo sería eso Sí, 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 por supuesto Me dijo también Y usted tiene una tía acá muy querida Sí Bueno, le voy a agradecer Aprovecho que ya tenemos momento A agradecer a Silvia Que es gran gestora cultural de acá, de Catamarca A Oguito, a Hugo ¿Tiene cuánto es? Pérez Ah, bien, bien No tiene nada que ver con usted, ¿no? No, no ¿Está usted Jiménez? No, sí, pero somos como parientas también Tía, ¿me puede hacer como yo puedo ser también mi tía? Sí, me dijo que somos como parientes nosotros Bueno, por supuesto Tiene una laguna Dale, Gaby Hay que hacerse una laguna Es que no es eso, eh Dale, Gaby Que bueno, hicieron posible que esté esta noche Así que gracias a los chicos también Bueno, ¿algo más, Mirta? No, bueno, ya que estamos hablando de esta noche Yo también puedo acompañarlo Dale Ahí podemos practicar en estos ratitos libres que tenemos Practicamos una canción y lo hacemos juntos esta noche Bueno, excelente, dale Ay, qué lindo Me encantaría ¿Quiere escuchar más música, Facundo? Me encantaría, querido Facundo Bueno Ahí está ¿Qué nos vas a regalar, Facundo? Vamos a hacer una canción Y con esto ya nos despedimos Sí, con esto nos despedimos Algo más rítmico para ver que también es variadito el repertorio Una canción de amor Gracias por venir, antes No, gracias a ustedes Gracias por el espacio Gracias por la oportunidad de llegar a toda la gente de Catamarca Realmente y poder mostrar este mensaje, esta música Que también es folclore En música del sur De un poquito más de 3.000 kilómetros Dale, dale Gracias nuevamente por venir La música, Facundo Armas Gracias En hoy por la tarde Con este misterio estoy amándote Antes que comience amanecer Tu descalzo caminar me conquista la tensión Por saber si miras con amor Moviendo tu cuerpo y yo aquí sentado en un rincón Tus ojos Tus ojos me marearán Si no se quedan quietos Como sé que tengo que ir a vos Déjame entrar en un rincón Déjame entrar en tus ojos Para saber si me miras Déjame entrar muy de a poco Siempre bailando me animas Déjame entrar en tus ojos Quiero ver lo que me imaginas Déjame entrar en tus ojos Para saber si me miras 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 Moviendo tu cuerpo Bailándola mejor Y yo aquí sentado en un rincón Y yo aquí sentado en un rincón Tus ojos me marearán Si no se quedan quietos Como sé que tengo que ir a vos Déjame entrar en tus ojos Para saber si me miras Déjame entrar muy de a poco Siempre bailando me animas Déjame entrar en tus ojos Quiero ver lo que me imaginas Déjame entrar en tus ojos Para saber si me miras Para saber si me miras Para saber si me miras Gracias por venir Y feliz de estaría en Catamarca Pausa, solo pausa Ya volvemos